Y ahora son estas bonitas, Juliandina. Sigo soñando que vuelvas a mil años, no. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Y el lluvia que cae y golpea en mi cristal, me siento vacía si no estás a mi lado, no. Me entiendo como yo te deseo partir, cada momento se pone tu recuerdo, no. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. Cumbia, cumbia, eh. Recuerdi que el día cuando te di partir, cards o nunca he podido olvidarte. Siento las noches tan frías sin tu querer Sigo soñando que pasaste a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Ayúdete a invulcar en mi tristán Siento las frías y en mi seriado Me entiendo como yo tendré que partir Cada momento subro tu reserva Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré ¿Qué pasó?